Hoy Sevilla está de fiesta Muy difícil de leñar Un chaval se tira el ruedo Y hacia la fiera se va Ruge la murtitud Mande el bello de corredor de la cruz Y en con arte sin pie A la fiera la tarea va a entrar Que al hombro de la plaza Lo declaran el mejor torero Y el valiente sufre y llora Y al pensar que es un pobre cruzero Con un buen trozo de luces Y una boca que sepa besar Esta noche el idoló al pueblo Entonces me lo hace pensar Hoy la plaza está repleta Con mandoneses encalanas Y también no está presente Una hermosa sevillana El clarín buena y borrita Validez de la emoción Sus paenas atrevidas Para su rocioso Y al brindar por su amor Sobrecorro una gran desilusión Porque de él con pensar Me rompía otro torero Mi llamar Y por tanto Poblos celos A la muerte busca Sojo cuelo Se perdona Y malherido El torero Rueda por el suelo Dos heridos Ha sufrido La que de la fiera recibió Y otra grave Indesgarradora Se ha sacado Su corazón Ha 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 Gracias.